Fijaros, cuando hace unos meses veíamos este encuentro pensábamos ¿y qué tema podemos escoger para abordar como una introducción este encuentro de cofradías y hermandades de la Sagrada Cena? Viendo que esta conferencia iba a tener lugar en un día tan significado como hoy, el Día de la Inmaculada, con la Junta Directiva de la Cofradía, yo les proponía y les digo, mira, yo creo que un tema importante es abordar el tema común para todos nosotros, que es el tema de la santidad. Un tema que nos puede parecer un poco elevado, un poco... pero es la vocación a la que todos nos hemos llamado. Y además, esta vocación de todos los cristianos, vivida en la cofradía. Porque la cofradía tiene que ser el ámbito para que todos los bautizados y especialmente los cofrades, respondamos a esta llamada del Señor. Por eso me parecía que era un tema central, nuclear, que nos puede ayudar un poquito a todos. Fijaros, hoy es el Día de la Inmaculada Concepción. María decimos que es purísima, la que es pura. María es la que es sin pecado concebida. María es la llena de gracia. María es la bendita entre todas las mujeres. María es la Virgen Santísima, la más santa, la santa en grado máximo. Por eso, un primer elemento. María nos va a iluminar desde su santidad. Hay un segundo elemento que quiero contaros. Cuando celebremos la misa esta tarde, en el prefacio dedicado a María se dice Purísima había de ser Señor la Virgen que nos diera el Cordero Inocente. Fijaros que todos nosotros somos cofrades de la Sagrada Cena, donde cada uno de nosotros reconocemos a Cristo como el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. A Cristo que es el Cordero de Dios, a Cristo que se entrega por nosotros. Pues así dice el prefacio. Purísima había de ser Señor la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Segundo elemento. María es ejemplo de santidad para todos nosotros. Y el tercer elemento es que en la Carta a los Efesios, que también escucharemos hoy, se nos dirá Bendito sea Dios porque Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos. La cofradía tiene que ser como el vivero que aliente, que anime, que ayude a que los cristianos, a que los cofrades sean santos. Vaya tarea. Vaya tarea, ¿eh? Pero es la tarea que nos encarga el Señor. Fijaros, en el capítulo quinto de la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, se nos habla de la vocación universal a la santidad en la Iglesia. En la Iglesia hay muchas vocaciones. Sacerdote, laicos, religiosos, consagrados, muchas. Son vocaciones particulares, vocaciones personales. Pero hay una vocación común de todos nosotros. Sacerdotes, religiosos, laicos, obispos, abades, juntas de la cofradía, cofrades de pie. Y es todos, tenemos una vocación común, que es la llamada a la santidad. Y esta llamada a la santidad está formulada con estas palabras. Todos en la Iglesia están llamados a la santidad de acuerdo a lo que dice el apóstol. La santidad es, de hecho, la voluntad de Dios. Es decir, es lo que Dios nos pide. Lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. A veces en la Iglesia se ha puesto más empeño en hacer santos. Imaginaros que en una cofradía hay una persona que reconocemos que por sus méritos, por sus virtudes, por su forma de vida, pues creemos que es una persona santa. Y empezamos a mover los trámites pertinentes para hacer a esa persona santa. Qué bueno sería que en una cofradía pudiera decir hay un santo en nuestra cofradía, un modelo para todos nosotros. Eso es importante. Pero a veces se ha puesto más empeño en hacer santos que en hacerse santo personalmente. Cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo esa tarea. Lo primero que tenemos que pensar a la hora de hablar de la santidad es liberar esta palabra de todo temor y de todo miedo que puede infundir. Porque la santidad está al alcance de todos. Yo no sé si sois conscientes, en la última etapa de la historia de la Iglesia, quizás desde San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco, hay muchas beatificaciones. Cada semana hay una beatificación. Yo no sé si en vuestras diócesis habéis vivido alguna beatificación. Aquí nosotros sí vivimos en el año 2010, precisamente la beatificación del padre Bernardo de Hoyos, de esta casa, era jesuita, que irradió en el mundo la devoción al corazón de Jesús. Pero hay muchísimas beatificaciones y muchísimas canonizaciones. Más santos que nunca. ¿Qué quiere decirnos la Iglesia? Que la santidad está al alcance de todos. Ya no es como antes que había un santo grande, eminente, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila. Ahora no. Ahora hay familias santas, matrimonios santos, hay niños santos, jóvenes santos, religiosos santos, sacerdotes santos, papas santos. La santidad está al alcance de todos. Nosotros como cofrades deberíamos decir, pues también, deberíamos cuidarnos, alimentarnos espiritualmente para que la cofradía sea ese ámbito donde poder cultivar la santidad. Los santos son como las flores que no solamente sirven para ponerlas en el altar o para decorar los pasos procesionales, porque hay muchas personas que han sido santas y que mueren en silencio, pero su vida ha perfumado su ámbito, su ambiente, su vida ha perfumado quizás la cofradía. Igual tenemos en la mente y en el corazón a personas que ya han fallecido, pero que su espíritu, su aroma, su olor, permanece en la cofradía, porque han sido buenas personas, personas santas. El motivo de fondo de la santidad es que Dios es santo y además el Señor nos dice sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. En la Biblia, la santidad sintetiza todas las atribuciones de Dios. Isaías llama a Dios el santo de Israel, o sea, aquel que Israel ha conocido como santo. Decimos nosotros santo, santo, santo y cantamos Cadós, Cadós, Cadós es el grito que acompaña la manifestación de Dios en el momento de su llamada, nos dice Isaías. Y María refleja fielmente esta idea del Dios de los profetas y de los salmos cuando exclama a María en el Magnificat su nombre es santo. Fijaros, por lo que se refiere a este concepto de santidad, el término bíblico Cadós sugiere la idea de separación, de diversidad. Dios es santo porque es el totalmente otro respecto a todo lo que el hombre puede pensar, puede decir o puede hacer. Dios es lo absoluto en el sentido etimológico de absolutus, es decir, suelto de todo, del resto, aparte. Dios lo trasciende todo en el sentido que está arriba de nuestras categorías. Todo esto en sentido moral antes que metafísico. Se refiere al actuar de Dios más que a su ser. En la Escritura están definidos santos sobre todos los juicios de Dios, sus obras y sus vías. Por lo tanto, santo no es un concepto negativo que indica separación, ausencia de mal, mezcla de Dios, todo lo contrario. Santo es un concepto positivo que nos indica pura plenitud y en nosotros la plenitud nunca coincide con la pureza. Son dos cosas diferentes. Nuestra pureza se obtiene siempre purificándonos, es decir, quitando el mal de nuestras acciones. En Dios no. Pureza y plenitud coexisten y constituyen juntos la suma simplicidad de Dios. En la Biblia se expresa esta idea de perfección en esta idea de santidad cuando dice que a Dios nada puede serle quitado ni añadido. Dado que es suma pureza nadie tiene que quitársele, no tiene que purificarse y en cuanto es suma plenitud nada se le puede añadir. Pero fijaros, cuando intentamos ver cómo el hombre entra en la esfera de la santidad de Dios, lo que significa ser santo en el Antiguo Testamento aparece enseguida desde una clave y es la clave ritual. Los trámites de la santidad son los objetos, los lugares, los ritos, las prescripciones. Muchas partes del libro del Éxodo y del libro del Levítico son tituladas códigos de santidad o ley de santidad. La santidad está encerrada en un código de leyes. Por eso, infringir estas leyes era ser no santo, es decir, era ser impuro muchas veces. Los profetas y los salmos también nos hablan de la santidad. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién de nosotros puede habitar en un fuego devorador? Pero fijaros, en tiempo de Jesús, y aquí queremos centrarnos en el ámbito que nos une a todos nosotros, somos cofrades hermanos de la Sagrada Cena, con ese momento especial y trascendente donde Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, lo decía esta mañana don Ricardo, ese momento doble de un hecho histórico, pero un hecho que trasciende el tiempo. Fijaros, en tiempos de Jesús prevalece la idea de que la santidad y la justicia consisten en la pureza ritual y en la observancia de algunos preceptos, principalmente el precepto del sábado, sin olvidar el gran precepto de amar a Dios y al prójimo. Pero Jesús nos ayuda a cada uno de nosotros a que demos un paso más. Pasando ahora al Nuevo Testamento, vemos que la definición de nación santa se extiende rápidamente a todos los cristianos. Para Pablo, los bautizados son todos santos por vocación o llamados a ser santos y él llama habitualmente a los bautizados con el término los santos. Los creyentes son elegidos para ser santos e inmaculados ante su presencia en la caridad, nos dice la carta a los Efesios. Pero, ante esta aparente identidad de terminología, asistimos a un cambio profundo. Ya la santidad, y esto es importante para nosotros, la santidad no es un hecho ritual, tampoco es un hecho legal, sino que es un hecho ontológico, es decir, del ser de la persona. Fijaros, si preguntáramos a un niño a ti que te gustaría ser de mayor, nos puede decir mil cosas, bombero, policía, torero, mil cosas. Si preguntáramos a un cristiano cuál es su deseo profundo, quizás el deseo del corazón profundo es ser santo. Y la cofradía tiene que ayudar a esta vocación, porque ya la santidad no es un hecho externo, sino del corazón. No se decide fuera, sino dentro del hombre, dentro de la mujer, que se resume en el amor. Fijaros, pensando yo en nuestra identidad como cofrades de la Sagrada Cena, pensaba ahí, digo, tenemos dos dimensiones que son fundamentales. Una es que la cofradía nos ayuda a acercarnos a Jesús, a acercarnos a Dios, realmente presente en la Eucaristía, y a tener esa relación, ese encuentro, esa experiencia con Dios. La cofradía nos ayuda. Otras cofradías tienen veneración por una imagen, por una talla, una imagen de María, una imagen de un santo, pero es que nosotros no solo tenemos devoción por una imagen, es que nosotros tenemos adoración a una persona presente, que es Cristo. nosotros no veneramos una imagen, trascendemos y adoramos a Dios. Tenemos esa relación personal entre Dios y cada uno de nosotros, pero es que además como cofradía, como hermandad, nos llamamos hermanos, nos llamamos hermanos y decimos que somos hermanos. Por eso, esta relación entre nosotros de hermano a hermano, en las dificultades, en las pruebas, en la vida cotidiana. Este encuentro que celebramos es una manifestación de lo que significa ser hermano. Da igual ser de Alcira, de Cuenca, de Bilbao, de Huelva, de Valladolid. Somos hermanos en Cristo Jesús, con una vocación, ser cofrades de la Sagrada Cena, hermanos de la Sagrada Cena. Y eso es lo que nos une. Nos une el Señor y nos une la fraternidad. Por eso, ahora ya los mediadores entre la santidad de Dios ya no son lugares, ritos, objetos, leyes, sino una persona, Jesucristo. Y nosotros tenemos experiencia de Cristo presente en la Eucaristía. Por tanto, ser santo no consiste en estar separado de lo malo, de lo que no está bien, de lo erróneo, de lo injusto, sino que lo santo es estar unidos a Jesucristo. Porque en Jesucristo se encuentra la santidad misma de Dios que nos llega personalmente. No es su eco, sino que nos llega cada uno de nosotros. Tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio de Lucas, Jesús dice por dos veces, tú eres el santo de Dios. El Apocalipsis llama a Cristo simplemente el santo. En la liturgia decimos en el Gloria solo tú santo, solamente tú eres santo. Por eso, hay dos maneras de que cada uno de nosotros entremos con la santidad de Cristo. Hay dos maneras. Una es por apropiación, es decir, la santidad antes que todo es un don, es gracia y obra de la Trinidad, porque según afirma el apóstol San Pablo, nosotros pertenecemos a Cristo más que a nosotros mismos, como consecuencia inversa, la santidad de Cristo nos pertenece más que nuestra propia santidad. Lo que es de Cristo, escribe el teólogo bizantino Nicolás Cavasilas, es más nuestro que aquello que tenemos de nosotros. Este es el golpe de audacia que deberíamos realizar en nuestra vida espiritual y Pablo nos enseña cómo se hace este golpe de audacia cuando declara solemnemente que no querer ser encontrado con una justicia suya o santidad que derive de la observancia de la ley, sino únicamente con aquella que deriva de la fe en Cristo Jesús. Fijaros, San Bernardo, San Bernardo, da también este golpe de audacia cuando grita yo lo que me falta me lo apropio del costado de Cristo. Literalmente dice San Bernardo yo lo que me falta lo usurpo, lo tomo, lo cojo del costado de Cristo porque usurpar la santidad de Cristo significa secuestrar el reino de los cielos. Y este golpe de audacia es necesario repetirlo con frecuencia en la vida, especialmente en el momento de la comunión eucarística. Cuando comulgamos, cuando recibimos al Señor, recibimos la santidad. Algo muy grande, algo que muchas veces nos supera. Por eso decir que nosotros participamos de la santidad de Cristo es como decir que participamos del Espíritu Santo que viene de Él. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos santifica. Este es el acercamiento a la santidad mediante la apropiación. Pero hay otro camino para apropiarnos de la santidad que es por imitación. Fijaros, al lado de este medio fundamental de la fe y de los sacramentos, también las obras y el esfuerzo personal nos ayudan a vivir la santidad. La oposición entre fe y obras es un problema superado. Las dos cosas se necesitan. se necesitan la fe y se necesitan las obras. Por eso, el Nuevo Testamento utiliza dos verbos para hablarnos a nosotros. Nos dice el Nuevo Testamento sois santos. Ya lo eres. Sois santos. Pero también nos pide sed santos. El Nuevo Testamento uno de los verbos está en indicativo sois santos y otro imperativo sed santos. Porque los cristianos somos santificados y los cristianos somos santificandos. Es decir, que participamos de este doble hecho. Hoy estamos todos muy de acuerdo que no se deben contraponer la fe y las obras. Porque las dos cosas se necesitan. Por la fe hacemos obras y las obras nos ayudan a cada uno de nosotros a fundamentar la fe. Por lo tanto, la santidad no es una imposición, no es una carga. Podemos decirnos y preguntarnos ¿ser cofrade es una carga? ¿Es una imposición? ¿O es un privilegio? ¿O es un regalo? ¿O estamos contentos de ser cofrades? Así es la santidad. Es un privilegio. Es un don. Es un honor. Una obligación, sí. Pero que deriva de nuestra dignidad de hijos de Dios. La santidad se exige desde el ser mismo de la criatura humana. Con la esencia de ser cristiano. Por tanto, debemos ser santos para realizar nuestra propia identidad. Podemos preguntarnos ¿qué somos cada uno de nosotros? Somos imagen de Dios. Así hemos sido creados. Imagen de Dios. Y estamos llamados a ser semejantes a Dios. Es el proceso de la santidad. Lo contrario de santo ¿qué es? ¿Pecador? No, no es pecador. Es fracaso. Fijaros. Porque construimos nuestra santidad muchas veces superando nuestro pecado. Si tenéis la inquietud de descubrir la vida de los santos descubriréis que los santos han sido grandes pecadores. Algunos de ellos. San Agustín un gran pecador que se convierte y se convierte en un gran santo. Todos los santos han tenido un proceso de conversión desde su pecado hacia la santidad. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados también a vivir este proceso. No ser santo entenderme entre comillas es no lograr el objetivo es un fracaso en la vida. Esa es nuestra tarea. Fijaros una vez la preguntaron a la madre Teresa de Calcuta un periodista a quemarropa se acerca a la madre Teresa y le dice ¿qué siente usted al ser aclamada por todo el mundo como santa? Responde la madre Teresa de Calcuta la santidad no es un lujo la santidad es una necesidad la santidad no es un lujo la santidad es una necesidad termino con una última reflexión el filósofo Pascal ha formulado el principio de los tres órdenes o los tres niveles de grandeza y dice Pascal que hay un primer orden de los cuerpos o de la materia hay un segundo orden el orden de la inteligencia y hay un tercer orden que es el orden de la santidad una distancia casi infinita separa el orden de la inteligencia desde las cosas materiales pero una distancia infinitamente más infinita separa el orden de la santidad del de la inteligencia los genes no necesitan las grandezas materiales estas no pueden quitar o añadir nada del mismo modo los santos no necesitan grandezas intelectuales su grandeza se coloca en un plano diferente por eso desde este principio podemos valorar de forma justa las cosas y las personas que nos rodean la mayoría de la gente permanece en el primer nivel quieta estática ¿qué quiere? esta gente lo que quiere es preocuparse por acumular riquezas cultivar la belleza física hacer crecer el propio poder se mantiene en este nivel fijaros quienes son los iconos de hoy en el mundo quienes son los ídolos de los jóvenes los que están en este nivel la gente rica la gente bella la gente poderosa otros creen que el valor supremo y el vértice de la grandeza es la inteligencia y tratan de convertirse en celebridades en el campo de las letras el arte el pensamiento un segundo nivel la música el cine etcétera etcétera el fenómeno fan pero sólo pocos saben que existe un tercer nivel de grandeza que es el nivel de santidad y esta grandeza es superior a las demás porque es eterna porque están a los ojos de Dios que es la verdadera medida de la grandeza y también porque realiza lo que hay de más noble en el ser humano su libertad nuestra libertad no depende de nosotros ser guapos o ser feos ser fuertes o ser débiles ser más o menos ricos ser más o menos inteligentes no depende de nosotros pero sí que depende de nosotros ser honestos o deshonestos ser justos o injustos ser buenos o malos ser santos o no serlo un músico Cunot un genio decía que una gota de santidad vale más que un océano de genio por eso la buena noticia acerca de la santidad es que no estamos obligados a elegir entre estos tres niveles de grandeza sino que en todos ellos podemos ser santos ha habido santos ricos y santos pobres ha habido santos inteligentes y santos con un nivel cultural pequeño nadie está excluido de este tercer ámbito de grandeza por eso este camino de santidad hemos de vivirlo en las cofradías fijaros en una procesión en una procesión se parece mucho a mí me lo parece por lo menos al camino que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto es un camino de éxodo es un camino que conlleva partir conlleva caminar conlleva interiorización conlleva sufrir conlleva alegrarse en una procesión se dan todos estos elementos a mí me parece muy semejante a la salida del pueblo de Israel de Egipto y en este camino por lo menos aquí en Valladolid hay momentos de paradas momentos donde suena la carraca la matraca y tenemos que parar y momentos de ponernos en camino no lo decidimos nosotros nosotros que participamos en la procesión somos guiados por unos guías en el camino de la santidad nos pasa lo mismo es la procesión de la vida vamos caminando vamos avanzando vamos procesionando hacia la pascua eterna en el camino de la vida y hay momentos donde Dios nos para y hay momentos donde Dios nos despierta y nos alienta hay momentos de paradas y de ponerse en camino por eso debemos preguntarnos en estos momentos de parada ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿y qué estoy haciendo con mi vida? son tres preguntas fundamentales ¿quién soy? y preguntarme ¿qué pinto en el mundo? ¿qué quiero? ¿cuál es mi objetivo en la vida? ¿qué estoy haciendo con mi vida? fijaros San Bernardo a pesar de que era un monje tenía una vida muy movida concilios que presidir obispos y abades que reconciliaban porque se pegaban entre ellos los obispos también discutían tenían cruzadas que predicar y de vez en cuando su biógrafo anota que San Bernardo se paraba y él se preguntaba a sí mismo Bernardo ¿a qué has venido? ¿para qué has dejado el mundo y has entrado en el monasterio? también nosotros podemos preguntarnos con nuestro nombre llamarnos Pedro Juan Jorge porque eres cristiano porque eres cofrade porque estás haciendo esto o aquello con esto termino el Papa el Papa en la última jornada mundial de la juventud que celebró en Polonia a los jóvenes les decía lo peor para un joven es que pase por el mundo de puntillas y el Papa y el Papa invitaba a los jóvenes a que en la historia del mundo y en la historia de su vida dejara huella hiciera algo importante algo concreto algo significativo yo creo que eso es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros que en el camino de la vida no pasemos de puntillas sino que hagamos algo importante algo significativo que dejemos huella en la cofradía eso se ve y se palpa qué bonito es en el ámbito de la cofradía leer la historia de la cofradía cómo surgió cómo se ha desarrollado con los momentos buenos y con los momentos menos buenos qué personas han aportado su tiempo su trabajo qué personas que no aparecen en la historia pero cuántas personas han trabajado calladamente silenciosamente gratuitamente generosamente por la cofradía en ese ámbito en ese ámbito muchas personas han dejado huella no han sido insignificantes han sido importantes han vivido una experiencia de santidad ojalá que todos nosotros seamos santos nos encontremos en el cielo y hagamos un encuentro de cofrades de la Sagrada Cena en el cielo con visitas culturales con buena comida y con buena fraternidad porque esto no lo pueden decir otras cofradías nuestro Dios está con nosotros permanentemente en la Eucaristía simplemente con estas palabras que quiero invitaros a que todos nosotros vivamos este camino de santidad en la normalidad de la vida y lo que nos convoca es que somos cofrades en la cofradía si hacemos esta tarea estamos en el buen camino y Dios que conoce nuestro corazón y conoce lo secreto nos lo premiará Señor y Dios en la cobrada que atreve que está en la cobrada y el que nos a